El municipio de Santa Rosa está casi en la misma situación de todos los municipios de la provincia. Nosotros en las dos, tres últimas coparticipaciones que hemos recibido, tuvimos un gran descuento de la coparticipación a través de un decreto que se había firmado en la gestión de Macri. Y aún la Corte de Justicia dio favorable la presentación que hizo Catamarca, pero lo mismo nos siguieron descontando hasta la última coparticipación. Pero la situación económica de los municipios de la provincia de Catamarca son casi iguales todas. Y hemos llevado adelante nosotros un pedido para ayuda para poder pagar el aguinaldo también. Y creo que casi la mayoría de los municipios. Y bueno, eso se está viendo ahora para ver si va a haber dinero para esa ayuda. ¿Se está convirtiendo en una municipalidad o casi todos los municipios en situaciones más austeras con este tipo de economía? Es que obligadamente, de acuerdo a la situación que se vive, se tiene que convertir, porque hay que pensar en los compromisos que tenemos. Por ejemplo, cada municipio tiene el mismo problema que tenemos todos. Deudas con proveedores, deudas, obras que se han paralizado por la situación económica. Y hoy se viene justamente en este mes donde es más gasto todavía, porque el cierre de las escuelas en cada una de las jurisdicciones que tenemos en cada municipio son gastos que son para nosotros. Entonces, antes de llegar a fin de año, nosotros tenemos que tener pagado el aguinaldo y se complica a veces. Entonces, recurrimos a la ayuda de la Comisión de Coparticipación y también al gobierno, al nuevo gobierno de Raúl Jalil. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? ¿Cómo está la relación justamente, quiero hacer hincapié en lo que acaba de manifestar, con el nuevo gobernador? Muy buena, muy buena, porque la verdad que nos recibió muy bien. La forma de trabajo que él está llevando adelante me gustó mucho, porque es un contacto directo que él tiene con los municipios. Y las reuniones que está llevando adelante con los municipios, con todo el gabinete municipal y el gabinete provincial, en cada una de las jurisdicciones municipales, es algo muy, pero muy positivo. Eso demuestra un verdadero federalismo, una verdadera participación desde el interior hacia el centro, que sería la capital, que es lo que estaba faltando, ¿no?